En 1918, luego de Armisticio y la firma del Tratado de Versalles, nace el Music Hall fundamentalmente en París. Y con él nacen una serie de características que van a determinar el nuevo espectáculo. Grandes escenografías, un vestuario deslumbrante, sonidos muy especiales, la aparición por primera vez de los productores como elementos que enlazan todo un show y el estrellato de las vedettes. Los grandes escenarios de aquel tiempo, el Casino de París, el Folie Berger y la reapertura en 1924 del Moulin Rouge luego de un incendio que le destruyó. Hablando de estas figuras del espectáculo del Music Hall, hablando de estas vedettes, hemos pensado en traer para el día de hoy un rostro y un nombre que ustedes perfectamente conocen. Le tuvimos por primera vez en nuestro país en la década del 60, cuando era muy jovencita y llegó al Teatro Ópera, a la revista del Bim Bam Bum, por primera vez, a mostrar su incipiente carrera artística. Ligada sentimentalmente en aquel tiempo a Eber Lobato, de quien tomó su nombre, comenzó a recorrer el mundo y durante nueve años fue la primera figura del Lido de París. Posteriormente estuvo en Broteway y realizó importantes obras. Hoy tiene algo diferente que mostrarnos. Junto a Víctor Laplace ha mantenido ese profesionalismo y ese deseo de superación que le trajo por última vez a nuestro país en el verano de 1979 a presentar la obra Chicago. Señores y señores, para nosotros es un gusto saludar al ballet argentino de Noemí Coelho con la presencia de Nélida Lobato. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ven y ya, que vamos a gozar! ¡Hoy todo es ya! ¡Soy a bajar mis medias, mi boca pintar! ¡Hoy todo es ya! ¡Prende el motor, se ve un piricuntí! A donde falta luz y donde sobra el cin El piano siempre toca, hay una foga loca Hoy todo es ya El perro minado y tiempo fechado Hoy todo es ya Soy otro y sus luz te van a hacer viajar Hoy todo es ya Preparate, vamos a bailar Si me cansas yo tengo para caminar La mágica aspirina que te hará volar Como yo ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya El perro minado y tiempo fechado Y una goda loca hoy todo es ya No penses que somos tus amas Hoy todo es ya En mi vida tengo un almacén Hoy todo es ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya Si me pega tu viejita Ya Su pollo pobrecita Su nenita Está loquita por todo Y una goda loca hoy todo es ya Hoy todo es ya ¿Cuántos lejos te van a hacer viajar Y una goda loca hoy todo es ya Y una goda loca hoy todo es ya Yo siempre tuve que te hará volar Y una goda loca hoy todo es ya Tenemos un almacén Hoy todo es jaz Hoy amor y vida Libre y vida Hoy todo es jaz Es jaz Aplausos 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 Hoy todo es jaz Hoy todo es jaz Hoy todo es chaveston Hoy todo el aplauso para Nelida Lovato Aplausos 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 Aplausos